El dolor de huesos y la artritis son problemas muy comunes hoy en día, pero además de ser problemas frecuentes, pueden llegar también a ser muy dolorosos. Lo más triste de todo es que muy pocas cosas pueden darte un verdadero alivio. La buena noticia es que todos estos dolores de huesos y artritis se pueden tratar naturalmente para poder mejorar tu calidad de vida e impedir que el dolor afecte tus actividades diarias. De manera que en el video de hoy voy a enseñarte a preparar el mejor jugo para combatir la artritis y los dolores de huesos para ayudarte a regenerar tus articulaciones de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr.Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr.Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. La artritis es una enfermedad que puede llegar a afectar todas las articulaciones de tu cuerpo. En especial, tiene la característica de comenzar por degenerar las articulaciones más pequeñas, como las de tus dedos, de manos y pies. La artritis, además de ser degenerativa, puede provocar deformidades a nivel de tus articulaciones. Pero antes de continuar, no te olvides de darle like a este video y compartirlo con alguna persona que tú creas que pueda necesitarlo. De manera que en el video de hoy voy a enseñarte a preparar el mejor jugo para combatir la artritis y los dolores de hueso, para ayudarte a regenerar tus articulaciones de manera natural y efectiva. Para realizar este poderoso jugo vamos a necesitar una cúrcuma mediana, tres tallos grandes de apio, una manzana verde y arándanos azules o blueberry. La cúrcuma es uno de nuestros productos estrellas en este video. Vean, la cúrcuma es una raíz proveniente de la India, que se destaca por sus innumerables beneficios y entre estos algunos muy importantes para disminuir la inflamación de las articulaciones. Esta raíz está compuesta de curcuminoides, antioxidantes y polisacáridos y es muy conocida por su variedad de usos medicinales y culinarios en el mundo entero. Pero antes de continuar, déjame saber tu nombre en los comentarios aquí abajo, para que te mande un gran saludo y un corazón. Lo más impresionante de la cúrcuma es su ingrediente secreto, la curcumina, que actúa sobre los mediadores de la inflamación y lo hace de manera muy similar a los medicamentos más potentes que existen contra la artritis y los dolores de hueso. Pero lo mejor de todo es que lo hace sin los efectos secundarios que otras sustancias farmacéuticas pueden producir. Si necesita un suplemento de calidad que contenga un extracto al 95% de curcuminoides, bioperin y pimienta negra para poder aumentar su absorción y tener un mejor efecto sobre el cuerpo, les recomiendo buscar el Curcure Health de Fineland en finelandvitamins.com. Si quiere conocer más sobre la cúrcuma, tengo un video completo donde hablo sobre todos los maravillosos beneficios de este ingrediente natural. Número 2. Los arándanos azules o los rojos. Vea, los arándanos son frutos maravillosos que pueden combatir el estrés oxidativo. De hecho, algunos científicos creen que pueden ayudar a prevenir y reparar o revertir el estrés oxidativo en el cuerpo. Pero te preguntarás cómo funciona esto. El estrés oxidativo y la oxidación en tu cuerpo hace que se produzca una reacción inflamatoria en cadena que puede provocar el inicio de una enfermedad. Y lo interesante es que los arándanos han demostrado poder protegernos de muchas enfermedades como problemas del corazón, colesterol y presión alta porque reducen el efecto oxidativo en tu cuerpo de manera efectiva. Me gustaría saber cómo se conoce esta fruta en tu país, ya que su nombre puede variar. Y si te gusta consumirla, déjame una frutilla en los comentarios. Si necesitas un excelente concentrado de arándano rojo con D-Manose y 10 distintas cepas de probióticos para proteger tu salud de los riñones y tu cuerpo en general, busca el D-Berry de Fineland en finelandvitamins.com. Número 3. El famoso apio. El apio es mucho más que un buen ingrediente para darle sabor a nuestros guisos. Es una verdura verdaderamente maravillosa para nuestra salud en general. El apio es un alimento estrella en cuanto a sus propiedades medicinales. Es un vegetal muy fácil de digerir y es muy nutritivo. Esta fabulosa verdura es rica en antioxidantes que contribuyen a disminuir la inflamación. De hecho, muchos médicos convencionales suelen recomendarlo a muchos pacientes que sufren de artritis o de gota. Pero además de todo esto, contiene flavonoides que se encargan de proteger, fortalecer y reparar tus articulaciones. Número 4. La manzana verde. La manzana verde contiene una gran cantidad de fibra y antioxidantes que nos ayudan a mantener una dieta balanceada y equilibrada. Lo impresionante es que se ha demostrado científicamente cómo una manzana verde al día, sobre todo en ayunas, puede ser la clave para disminuir la producción de radicales libres. La manzana verde es tan buena que incluso puede ayudarte a bajar de peso y eso también termina siendo un punto a favor cuando se trata de disminuir el dolor articular. Esta fruta contribuye a mantener una formación ósea correcta y a combatir la osteoporosis. Antes de continuar con el vídeo, no te olvides de dejarme saber desde dónde nos estás viendo y déjame tu nombre para que te mande un gran saludo y un abrazo. Ahora que ya conocemos cuáles son los principales beneficios de cada uno de estos ingredientes, te voy a enseñar cómo se prepara este poderoso jugo para la artritis y los dolores de hueso. Para realizar este poderoso jugo vamos a necesitar una cúrcuma mediana, tres tallos grandes de apio, una manzana verde, arándanos azules o blueberry y si puedes para mejorar aún más esta receta, el extra flex para las articulaciones y el Curcure Health de Fineland que puedes encontrar en finelandvitamins.com. Lo primero que debemos hacer es lavar muy bien los ingredientes. Lavamos la cúrcuma, lavamos los tallos de apio, los arándanos azules y la manzana verde que vamos a utilizar. Luego de esto utilizamos un cuchillo para poder pelar la cúrcuma que tenemos. Rallamos la cúrcuma pelada para poder utilizar este ingrediente en forma de polvo. Si tienes el Curcure Health de Fineland en casa, puedes utilizar dos cápsulas para añadirlo después a esta mezcla. Este suplemento contiene un extracto del 95% de curcuminoides con bioparent y pimienta negra para hacer que este jugo sea mucho más efectivo. Una vez que tu cúrcuma se encuentre lista, preparamos la extractora para poder utilizarla con los demás ingredientes. Primero, insertamos nuestra manzana verde a la extractora. Extraemos su jugo y seguido de esto añadimos a la extractora los arándanos azules. Por último, añadimos los tres tallos grandes de apio para poder extraer todos los nutrientes de este vegetal. Si prefieres, puedes agregarle más de una manzana verde a tu gusto, para hacer que este jugo sea aún más agradable de consumir. Una vez que hayas llenado tu vaso con estos ingredientes, aumentas a este jugo la cúrcuma rallada o la cápsula de Curcure Health. Así podrás intensificar los resultados al máximo. Es muy importante poder calcular la dosis de cada ingrediente y hacer que tu jugo sea lo más agradable posible. Bébelo de la manera que prefieras. Puedes consumirlo en ayunas, por las tardes o por las noches o a la hora que a ti más te guste. Y para mejorar aún más este tratamiento, puedes consumirte tres cápsulas diarias de Extra Flex de Fineland y contiene otros 23 ingredientes naturales para poder mejorar el dolor articular y el movimiento en general. Así que ahí lo tienes. ¿Qué esperas para consumirlo? Esta es una total bomba de salud para la inflamación articular, la artritis y los dolores de huesos. No dejes de probarlo. Y no se olviden de darle al canal de like a este video y compartiéndolo con sus familias para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero a estos otros videos relacionados con el tema, encontrarán información valiosa que puede ayudar a poner una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.